Música Sin más preámbulo, yo quisiera presentar al profesor Juan Jorge Michel Fariña. El doctor Juan Jorge es profesor titular regular de la Asignatura de Psicología, Ética y Derechos Humanos. Es investigador principal para la ciencia y la tecnología de la Universidad de Buenos Aires, con innumerables reconocimientos, publicaciones acerca de estos temas que nos convocan. Para mí, por supuesto, también es un gusto poderles presentar a todo el auditorio a nuestro querido profesor Juan Jorge. Profesor, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Nuevamente mi agradecimiento a don Jaime, a todo el equipo del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque. Y un gusto compartir especialmente un espacio en este seminario que tanto tiene que ver con el colectivo de Bioética y Cine que estamos generando en colaboración entre la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Central de Cataluña, la Universidad del Bosque, en fin, otros colegas colombianos, para tratar un tema que ya vieron ustedes anunciado de alguna manera en el pequeño trailer, Bioética y ópera, el patos de una decisión. Es decir, la dimensión patética que anida siempre en las decisiones bioéticas y que para la ocasión de hoy hemos subtitulado de alguna manera una puesta en abismo de la ética. Una puesta en abismo de la ética. La expresión francesa mis anabim, mis anabim, literalmente puesta en abismo, es una figura retórica que está tomada de la heráldica antigua del estudio de los escudos de armas y que designa, ustedes saben, un dibujo dentro del escudo de armas. Dibujo que reproduce en menor escala los contornos exactos de ese mismo escudo. De manera que la expresión puesta en abismo se utiliza para referirse a una obra que se muestra en el interior de otra obra. Que habla de ella, que hace interlocución con la obra en cuyo interior se presenta cuando ambos sistemas significantes son comparables, articulables, eventualmente idénticos. Un relato dentro de otro relato una obra de teatro dentro de otra obra de teatro una pintura dentro de una pintura una película dentro de una película o una ópera dentro de un film. y en nuestra investigación en la Universidad de Buenos Aires hemos encontrado justamente que hay un enorme número de áreas de ópera que están presentadas al interior al interior de distintas películas y un examen detenido y un examen detenido de ese material nos permite justamente acceder a un nuevo conocimiento respecto de nuestra disciplina. Entonces vieron ustedes el adelanto de un ensayo cinematográfico que comparto con el profesor Eduardo Lazo y que pandemia mediante va a ser estrenado en la Bienal de Cine y Psicoanálisis de Ex-Saint-Provence en mayo del año que viene. Una apuesta en abismo de la ética organizado de la siguiente manera una obertura para el acontecimiento ético-musical un primer acto dedicado al tema de la sexuación un segundo acto sobre la muerte y el morir un tercer acto sobre el derecho a la sepultura y un final de ópera para la esperanza y el deseo indestructible. Obertura Fritz Dian en 1926 y en 1927 cuando acuñó por primera vez el término bioética lo hizo como todos sabemos a partir de una inspiración wagneriana. Tomó para ello dos óperas de Wagner los maestros cantores de Nuremberg y el Parsifal en un caso para referirse al respeto que nos debemos no sólo los seres humanos sino también en nuestra relación con los animales y con las plantas hay una referencia al cuidado del tallo en el viernes santo en el Parsifal y hay una referencia muy clara al cuidado de los animales en la condena que se hace del asesinato del cisne sagrado en otro fragmento del primer acto del Parsifal y con los maestros cantores de Nuremberg hay un elogio extraordinario respecto del acto creador como gesto de posición ética de un sujeto y poco menos de 20 años más tarde de que Iyar utilizara las óperas los maestros cantores de Nuremberg y el Parsifal para introducirnos en el concepto de bioética otro gran creador del pensamiento y del cine Charles Chaplin introdujo conceptos de bioética y biopolítica a partir de otra ópera de Wagner lo hizo en una película que todo el mundo debería ver en algún momento que se llama El gran dictador allí Charles Chaplin ustedes saben juega dos papeles se desdobla en dos papeles el primero de ellos es el del Führer evocado en un personaje que se llama Hinkler Hitler evidentemente y Charles Chaplin hace del dictador que en un gesto megalomaníaco juega con el globo terráqueo y lo que elige Chaplin de fondo es la obertura de la ópera Loengrin de Wagner y en un segundo y en un segundo momento el actor se desdobla en un barbero judío ustedes saben que se le parece mucho al Führer de ello es el mismo actor y que es confundido por los nazis y llevado a un mitin multitudinario para que hable ante las masas y ahí el propio Chaplin desdoblado ahora en el barbero judío aprovecha las circunstancias de estar ante la multitud para condenar el tratamiento de los cuerpos por el nazismo y para hacer el que seguramente constituye el alegato pacifista y eticista más grande de la historia del cine y lo hace retornando al tema de los Emgring de Wagner pero ahora con un signo diferente primer acto sexuación decimos sexuación no decimos sexualidad no decimos género no decimos sexo porque se trata del tratamiento que en el campo de la ética tiene el abordaje de los cuerpos y acá la galería es evidentemente inmensa el derecho a la diversidad sexual a la diversidad erótica que tanto auge tiene en los tiempos que corren en aquella película pionera contra la discriminación gay milk con John Penn y el fondo de Tosca de Puccini la cuestión de la transexualidad y la homosexualidad nuevamente en ese puro objeto de deseo de M. Butterfly de Cronenberg con el fondo musical y el tratamiento evidentemente de la ópera Madame Butterfly de Puccini el avasallamiento del cuerpo del semejante el cuerpo del semejante tomado como objeto en la belleza de las cosas o en Farinelli a partir de una de las más bellas áreas la ya Chiopianga de Händel el manejo de la transferencia erótica en los tratamientos terapéuticos con un método peligroso de Cronenberg con el trasfondo de la ópera El anillo de los nivelungos también de Wagner y ya de manera más decidida la condena a la involucración sexual entre terapeuta y paciente con esa escena conmovedora inicial de la película Anticristo de Lars von Tiers una escena de sexo casi explícito pero imprescindible al servicio de lo que se quiere mostrar desde el punto de vista ético nuevamente con el fondo del área la Chiopianga de Händel deje que llore deja que llore mi amarga suerte dice el área segundo acto la muerte y el morir y acá nuevamente la galería es inmensa la pandemia que tantos lugares en la plana de los diarios ocupa en estos momentos en aquella visión pionera de Jonathan Dem para el HIV en la película Filadelfia esa escena inolvidable en que el personaje de Tom Hanks se encuentra con su abogado que insiste en preparar la sesión siguiente del juicio pero Andrew el personaje de Tom Hanks le impone hacer un alto para escuchar un área de ópera y mientras suena Andrea Genier de Giordano por María Calas caemos en la cuenta en cuál es la verdadera causa de ese sujeto y a dónde tiene que apuntar la preocupación bioética frente a la diversidad erótica de los seres humanos las directivas anticipadas de voluntad uno de los grandes capítulos actuales del derecho a la muerte digna el testamento vital y el legado que un padre deja a un hijo en la reciente película animada para niños pero recomendable para personas adultas por supuesto de Pixar Luca con el área oh mío babino caro de Giannis Kiki de Puccini el suicidio asistido y la pena de muerte en la vida de David Gale de Alan Parker nuevamente otro área el del suicidio de la esclava Liu en Turandot de Puccini por cierto el clásico de los clásicos de la literatura bioética en relación con el cine mar adentro de Amenábar si tenemos tiempo volveremos sobre este escenario luego la interrupción voluntaria del embarazo y las decisiones de hombres y mujeres frente a la gestación de un nuevo ser a partir del embarazo deseado y no deseado en la galería de óperas que nos presenta Woody Allen en su película Match Point en especial el tratamiento del Otelo de Verdi tercer acto el derecho a la sepultura ante todo con el gran clásico de la muerte en pandemia de la imposibilidad de despedir a los muertos por la emergencia sanitaria y la cuestión de la dificultad inclusive para las tumbas en los momentos más saciagos de la emergencia del COVID-19 evocado en la peste de Tebas de la obra Antígona con la música de la versión operística de la Antígona de Karl Orff y por cierto el tratamiento de los cuerpos el difícil tratamiento de los cuerpos frente a las catástrofes sociales frente a los enfrentamientos de las guerras de las guerras civiles de los enfrentamientos armados entre grupos de los modos del terrorismo de Estado en circunstancias como las que ha vivido la Argentina como las que todavía lamentablemente atraviesa Colombia en que muchas veces los cuerpos no llegan a tener la sepultura que merecen ni el tratamiento que la dignidad humana les debería reservar y la película Tierra de los Padres que recorre esta cuestión del tratamiento de los cuerpos en las catástrofes sociales lo hace con el fondo de ese gran himno que es el va pensiero de la ópera Nabucco de Verdi del mismo modo que para la cuestión de los desaparecidos esa gran tragedia de los cuerpos en la Argentina lo hizo Marco Becchi en la película Garallo Limpo en este caso apoyándose en otra ópera en la ópera Aurora de Héctor Paniza y no deja de ser interesante el tema excede evidentemente esta conferencia tenemos ahí una fotografía una panorámica del cementerio de la Recoleta en Buenos Aires en el que está ambientada la película Tierra de los Padres y hace un traveling que va desde el cementerio llega al puerto de Buenos Aires llega al río de la Plata y se prolonga en el Atlántico mostrando el destino incierto de tantos cuerpos arrojados al mar que no tuvieron el beneficio de una tumba en el cementerio y fíjense ustedes en una película el Vapensiero de Verdi en la otra película el Aurora de Paniza el Vapensiero que es prácticamente un himno nacional italiano y Aurora que es la canción Patria Argentina los directores de cine tomaron las áreas de ópera para leerlas de manera irónica en el momento en que la polis debe dar cuenta de sus responsabilidades respecto de los cuerpos de los seres humanos aún y especialmente en las tragedias más terribles para concluir a manera de un final de ópera la esperanza y el deseo indestructible ¿por qué la esperanza y el deseo indestructible? porque también las áreas de ópera sirven para redoblar la apuesta por el porvenir por ejemplo la posición subjetiva ante el fin de mundo en la obra Melancolía del Art Frontiers que nos ofrece una extraordinaria resignificación de Tristán e Isolda de Wagner o la esperanza como causa en ese hermoso pasaje de ópera en la película de Shaoshan Redemption creo que titulada en América Latina como viaje de esperanza o sueño de fuga o sueño de esperanza que relata ustedes saben la historia de dos presidiarios uno protagonizado por Tim Robbins el otro por Morgan Freeman que purgan una injusta condena en una cárcel norteamericana y en un momento dado de esa historia se produce una escena que cambia el curso de los acontecimientos es una escena en que suena de fondo un área de las bodas de Fígaro de Mozart y ahora recientemente la Paramount acaba de estrenar una serie que recomiendo a quien la pueda ver en que Brian Craston el actor que hizo Breaking Bad en su momento recrea a un juez que debe tomar una decisión crucial en relación con un joven accidentado que está en situación terminal y los realizadores de esta serie eligieron una puesta en abismo con la película de Tim Robbins y Morgan Freeman para la escena culminante el momento en que el padre y el hijo están hundidos en un sillón en la oscuridad del living de la casa el paneo de la cámara muestra un televisor encendido y ahí están proyectando justamente la escena que tenemos en pantalla es esa escena en que el personaje de Tim Robbins Andy aprovecha un descuido de un guardia en la cárcel para poner un disco y amplificar la música por los parlantes de toda la prisión sorprendiendo a reclusos y a personal carcelario con un hecho inédito que es un área de ópera y entonces mientras suena el dueto zularia de las bodas de Fígaro de Mozart la cámara se detiene en cada uno de los reclusos que miran atónitos el efecto que la música está produciendo en una institución total como la prisión y para remarcar este efecto de la ópera en los cuerpos de las personas la voz en off de Morgan Freeman nos dice lo siguiente hasta el día de hoy no tengo idea de que estaban cantando esas damas italianas la verdad es que tampoco quiero saberlo hay cosas que es mejor no saber prefiero pensar que era algo tan hermoso que no puede expresarse en palabras y que por ello mismo alcanza el corazón les digo que esas voces se elevaron más alto y más lejos de lo que nadie se atrevería a soñar en un lugar gris como ese fue como si un pájaro hermoso entrara en nuestra pequeña jaula monótona e hiciera que las paredes se disolvieran por un breve momento todos los hombres de la prisión de Shao Shank se sintieron libres y esto para dar cuenta de alguna manera del valor que tiene un área de ópera que conmueve los cuerpos con independencia de que conozcamos la trama completa incluso con independencia de que podamos seguir o no el argumento la letra que se está cantando en ese momento y si tenemos cinco o siete minutos más les pido un poco de clemencia a la organización de la Universidad del Bosque si me excedo quisiera cerrar con este clásico de los clásicos Mar Adentro de Alejandro Amenábar con la recreación del área en el Zundorma de Puccini no la podemos escuchar por un problema de dificultad con la transmisión pero la he elegido porque es la que todo el mundo conoce todo bioeticista en algún momento ha visto la película Mar Adentro y recuerda esa escena memorable en que Ramón San Pedro cuadripléjico tetrapléjico anclado en el lecho tiene esa fantasía ese ensueño diurno ese vuelo imaginado hasta su amada playa y digamos que el de Zundorma el área para tenor más famosa de la historia de la operística fue usada por al menos una docena de directores la adoptó Ken Russell para un episodio de la película Aria la utilizó el director de la serie House para un episodio célebre de la famosa serie médica justamente para una intervención quirúrgica sobre una niña la utilizó Scorsese en un episodio de las historias de Nueva York se lo usó en una versión de Hannibal Lecter en Misión Imposible Woody Allen en A Roma con Amor Barbara Streisand en El Espejo tiene Dos Caras y así sucesivamente pero la versión inolvidable es efectivamente esta de Amenábar en la película Mar Adentro el de Zundorma es ustedes saben el área más extraordinaria que se ha escrito nunca el momento en que Ramón San Pedro se debate entre la vida y la muerte cuando la película ya desplegó todos los argumentos a favor de la eutanasia y en contra de la eutanasia en el momento en que el auditorio en la sala de cine está vibrando porque tiene que tomar partido por la decisión de Ramón San Pedro si apoyarlo o no en esto que él entiende una muerte digna Alejandro Amenábar introduce esta escena extraordinaria que no puede contabilizarse ni los argumentos a favor de la eutanasia ni entre los argumentos en contra de la eutanasia y por lo mismo esa escena con ese área de fondo viene a suplementar lo dado hasta ese momento y la película ya no se agota en una mera discusión moral ideológica social sanitaria jurídica a favor o en contra de la eutanasia porque advertimos que el drama de Ramón San Pedro tiene un horizonte existencial que va más allá de ese debate inicial y para plasmarlo Amenábar se vale de este momento de la ópera Turandot Turandot ustedes saben el nombre de una princesa china tan bella e inalcanzable como fría y calculadora que le ha impuesto a cada pretendiente que se acercara a pedir su mano una prueba de tres enigmas que cuando no los resolvían le costaba al pretendiente la vida bajo el modo de la decapitación y la princesa Turandot se pasó la vida decapitando pretendientes hasta que llega ese príncipe extranjero de nombre desconocido que logra resolver los tres enigmas la princesa se desespera porque no quiere casarse con ese desconocido y le ruega al emperador a su padre que impida la boda pero el padre de Turandot que estaba un poquito cansado de los caprichos de la hija ustedes saben dice acuerdos son acuerdos pactos son pactos ahora hay que cumplir pero el príncipe que no quiere ser amado por descifrador de enigmas y que intuye que en el fondo la princesa lo ama como él a ella le ofrece una vía de escape si antes del amanecer ella adivina su nombre él se pondrá a disposición de lo que ella disponga si por el contrario no lo logra deberá casarse con él es la más grande apuesta al amor que se puede hacer una suerte de amame o mátame dirigido al corazón de la princesa ¿para qué? para ver si ella quiere aquello que desea para ver si quiere aquello que desea y la princesa ordena que nadie duerma en el reino de Pekín para que todo el pueblo vele su vigilia mientras adivina el nombre y el propio príncipe que se sabe triunfador que percibe que ella lo ama aún sin saberlo se suma a este coro sale a los jardines de palacio y también él canta nesun que nadie duerma que nadie duerma tampoco tú bella princesa en tu fría habitación y no existe en todo el repertorio lírico un área más exultante se trata del más conmovedor himno a la esperanza jamás compuesto un canto a la afirmación podemos decir para cerrar esta charla un canto a la afirmación del deseo indestructible ese área que progresivamente nos va conduciendo en un arrebatador creyendo hasta alcanzar el instante gozoso de un príncipe íntimamente triunfante que canta pincheró pincheró venceré y de alguna manera Amenábar con este área interpela al Ramón San Pedro que recrea en la pantalla un Ramón San Pedro que en esta ficción de Amenábar tiene la oportunidad de advertir a partir de este vuelo imaginado que la verdadera discapacidad que atraviesa no es la que lo mantiene anclado atado a un lecho con su cuadriplegia con su tetraplegia sino que la verdadera discapacidad es la de haber reducido su existencia a una mezquina discusión a favor o en contra de la eutanasia en ese acto cinematográfico Ramón San Pedro advierte que su existencia es mucho más que ese debate jurídico ideológico social y lo advierte en acto a partir de ese vuelo imaginado cuando por un instante y ópera mediante se abisma a una relación inédita con la muerte y con la nada gracias gracias gracias